Puedes ver que al final en las sombras del viento estás No necesito regresar si aún persigo tu imagen Cada instante que impide esta realidad con cenizas que intentan quemarte Y aunque duele Y aunque duele El universo da un giro, un espacio en mí Me atraviesa un vacío cercano a ti Pérdidas quieren regresar que puedo encontrar algo que crecerá Cada instante que impide esta realidad con cenizas que intentan quemarte Y aunque duele Y aunque duele Y mírame Y déjame Intento sin querer Y aunque duele Y aunque duele Déjame descansar Y aunque duele Trasomabas de mi ser Y aún respiro sin saber Y aunque duele Y aunque duele Se el norte Y e... Y ... Y ... Y ... Y ... Y ... ¡Suscríbete!